Llora me aturdió Y llegó la cumbia Soñé que eras el final De mi búsqueda de amor Pero tan hermosa diosa resultó Marchita flor Y solo fuiste el inicio De un tiempo largo de dolor Y al borde del precipicio Donde cayó mi corazón Son todas mañanas negras Al despertarme siento amor Y te lloro a mi manera En la cumbia que te recuerda Haciendo llorar Mi acordeón Y sigue la cumbia ¡Vaya bonita! Soñé que eras el final De mi búsqueda de amor Pero tan hermosa diosa resultó Marchita flor Y solo fuiste el inicio De un tiempo largo de dolor Y al borde del precipicio Donde cayó Donde cayó Mi corazón Son todas mañanas negras Al despertarme siento amor Y te lloro a mi manera En la cumbia que te recuerda Haciendo llorar Mi acordeón Música 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 Y Gracias.